En este vídeo voy a resolver el caso clínico que apareció en el examen de fisiología animal del grado en biotecnología en este mayo de 2023. En el caso se hablaba de la hipertensión y se pedían que se explicasen estas tres posibles causas de la hipertensión, es decir, el mecanismo fisiológico que explicaba que la estenosis renal, el hiperandosteronismo o un tumor secretor de adrenalina produjesen esa hipertensión. Vamos con la estenosis renal. La estenosis renal no es otra cosa que un estrechamiento en la arteria de entrada a uno de los riñones, en la arteria renal. Este estrechamiento en sí mismo no provoca el aumento de presión. Es verdad que si tengo aquí una constricción, estrechamiento, en la zona anterior aumenta la presión, pero el estrechamiento de una sola arteria no aumenta la presión arterial, la presión de todo el sistema. Entonces, en realidad, el aumento de presión arterial es una consecuencia del sistema de retroalimentación que tiene el riñón para asegurarse su filtración, que va a tener otras consecuencias colaterales, digamos. Entonces, este estrechamiento de la arteria renal va, por supuesto, a disminuir el flujo en el riñón y esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y esta es la clave de todo. Siempre que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, por el motivo que sea, el riñón va a ejecutar un sistema de retroalimentación para intentar aumentarlo. Esto consiste en la liberación de renina. Y la renina, que es una hormona renal, lo que va a hacer es que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 hace muchas cosas. Por un lado, está haciendo vasoconstricción, disminuir el diámetro de las arterias, generalizado en diferentes arterias del cuerpo. En este caso, sí que esta vasoconstricción va a provocar en sí un aumento de la presión arterial. Pero es que además, la angiotensina va a hacer que se coloquen transportadores de sales en diferentes túbulos de la nefrona, principalmente túbulos distales, colectores, para aumentar la reabsorción de sal. Y si reabsorbemos sal, reabsorbemos agua por presión osmótica. Esto disminuiría diuresis, pero lo que es importante es que nos aumenta la bolemia. Y un aumento de bolemia nos lleva a un aumento de presión arterial. La angiotensina también hace que la glándula suprarrenal libere aldosterona. Y la aldosterona hace lo mismo que la angiotensina en este sentido, colocar transportadores de sales. Además, la angiotensina va a hacer que el hipotálamo libere ADH. Y la ADH es la vasopresina, también llamada vasopresina. Por un lado, disminuye el diámetro de arterias, es decir, produce vasoconstricción. Pero por otro, coloca acoporinas en los túbulos colectores para reabsorber agua, por tanto aumentar bolemia y por tanto presión arterial. Por esta razón, por este sistema, es por lo que una estenosis renal aumentaría la presión arterial. La segunda parte de este caso era explicar el mecanismo fisiológico por el que el hiperaldosteronismo, aumento de aldosterona, conduce a un aumento de la presión arterial. Después de haber explicado la anterior, creo que es mucho más sencillo porque ya está incluido. En este caso, un aumento de aldosterona, que ojo, no tiene por qué incluir un aumento de renina angiotensina, esto es una patología, es una disfunción, entonces tendríamos aldosterona en ausencia de sus activadores. Es alguna patología que hace que la glándula supranal secrete permanentemente esta hormona. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la aldosterona? Las funciones de la aldosterona, como hemos dicho, es colocar transportadores de sales en los túbulos de la nefrona, principalmente túbulos distal, y a este transporte de sal le va a acompañar un transporte de agua. El aumento de agua va a aumentar la bolemia y todo aquello que induzca un aumento de la bolemia y por tanto disminución de la diuresis nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Estas serían las causas de padecer una hipertensión en una situación en la que tengas un aumento de aldosterona. Y ya está. Y vamos con la tercera causa que produce hipertensión. En este caso, un tumor secretor de adrenalina. A esto se le conoce como feocromocitoma. Es un tumor presente en la médula de la glándula supranal que hace que se esté liberando adrenalina al medio en ausencia de sus inductores normales. Esto sería como tener activado el sistema nervioso simpático permanentemente. Entonces, si esto conduce a la hipertensión es porque está reforzando esas funciones de la adrenalina sobre el sistema cardiovascular. ¿Cuáles serán estas funciones? Por un lado, la adrenalina está activando los receptores adrenérgicos en el nodo SA, en concreto en las células marcapasos. Y esto está aumentando la apertura y presencia de canales IF, los canales de sodio y de los canales de calcio. Aumentando la frecuencia de potenciales marcapasos y por tanto aumentando la frecuencia cardíaca. Medido, como sabéis, en pulsaciones o latidos por minuto. Por otro lado, esta adrenalina está actuando directamente sobre el ventrículo. En este caso, está actuando sobre los receptores también beta-adrenérgicos del ventrículo, es decir, del miocardio, del músculo, aumentando la apertura de canales de calcio. Y siempre que entre más calcio en el ventrículo, o en cualquier célula muscular, van a aumentar los puentes cruzados y por tanto la fuerza de la contracción. Si yo aumento la fuerza de contracción, igual que la frecuencia cardíaca, aumento gasto cardíaco. Y si aumento gasto cardíaco, por ejemplo aquí, gasto cardíaco, estaríamos aumentando también esa presión arterial. Pero hace más cosas. La adrenalina sobre las arterias y sobre las venas. En el caso de las arterias, está haciendo vasoconstricción. Disminuye el diámetro de esas arterias. Y esto nos va a llevar a aumento de la presión arterial. Y en el caso de las venas, lo que está haciendo también es reducir el diámetro, vasoconstricción. Pero esa vasoconstricción, en el caso de las venas, lo que hace es ayudar al retorno venoso. Y si aumento el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, por el mecanismo de Frank Starling, es decir, ese aumento de volumen al aumentar el estiramiento y por tanto la longitud de las células del miocardio, me va a llevar también a la apertura de más canales de calcio, mayor entrada de calcio, más fuerza de la contracción. Y además va a sumar la tensión activa del sarcomero a la tensión pasiva de la titina. Estos son los cuatro mecanismos por los que la adrenalina aumenta la presión arterial. Para acabar con esta pregunta de examen, se os pedía que explicaseis a cuál de estos pacientes correspondía cada una de estas situaciones. Para este vídeo, bueno, han quedado ordenadas, pero en cualquier caso hay que explicar el mecanismo que los relaciona. El aumento de creatinina plasmática se va a ver en el paciente que tiene estenosis renal. La creatinina es un medidor de filtración, ya que es una molécula que se filtra, pero no es ni sintetizada, ni reabsorbida, ni secretada en la nefrona. De manera que si hay un aumento de creatinina en plasma, está indicando que hay un problema con la filtración, que es lo que estaba sucediendo en el primer paciente. La hipopotasemia se asocia con el hiperaldosteronismo. La aldosterona es la hormona encargada de secretar, es decir, de introducir potasio a la nefrona en situaciones de hiperpotasemia. Por tanto, si tenemos un aumento de aldosterona de forma patológica, se está aumentando la secreción constante de potasio, independientemente de los niveles que haya en plasma, y esto nos va a llevar a una hipopotasemia. Y por último, la sudoración excesiva la vamos a asociar con el tumor secretor de adrenalina, ya que una de las funciones de la adrenalina es activar esta sudoración, es activar las glándulas sudoríparas. Así que esta era la respuesta y la forma de asociar y explicar cada uno de estos síntomas a cada una de las patologías. ¡Gracias!